El tiempo ya pasó, se fue Solo recuerdos del ayer, como lo empecé Como desde abajo me levanté y andamos al cielo Este chaval el jefe me enseñó a jalar, dijo este camino es bueno no te vayas a desviar Siempre trato de enderezarme mi apa pero no mas puro problema lo que yo le di de mas Si bien recuerdo no me gustaba la escuela, de la familia yo fui la oveja negra Me corrieron varias veces de la pinche secundaria Les hablo al chile, no me gustaba, si no me regresaban era porque me peleaba Andar en cosas malas era lo que me gustaba Un adolescente sin futuro, como da vuelta la vida eso te lo aseguro Con mis jefitos nunca me faltaba nada Hacer chingo de feria era lo que yo soñaba Derecha la flecha yo quería dinero limpio Y tengo tres negocios personal ya tengo un chingo Javier y Barra me apodaron como el Kiko Y bien agradecido que estamos con mi diosito Con mi zanjuda no se diga No esperaba tantas bendiciones en esta vida Muchos se preguntan en que trabaja el muchacho Se acostumbraron a siempre mirarme abajo En esta vida se llora pero wey también se ríe Y yo le eché chingo de ganas pa' levantar este business Lo que pasó, se fue Solo recuerdos del ayer Como la empecé Como desde abajo me levanté Y andamos al cierre Trabajando derecho también se puede Darse sus lujos Lo que uno quiere a poco tengo que andar mal Pa' poder tener de más La gente siempre va a hablar así que ya me da igual En vez de coraje me da risa Me conocieron jodido Pero me cambió la vida Mis joyas con diamantes Cuatro carros diferentes Sencillo como siempre pero humilde hasta la muerte Me gusta hacerme de muchas cosas La vida es muy corta Y siempre tengo feria en mis bolsas Por mis hijos lo que sea Y eso nadie me los toca Alguien que siempre me ha apoyado Ese es mi reina, mi esposa Por el barrio trabajando De aquí sale pa' la papa Un saludo a mi amigazo, mi celgarza Para el Edwin Bustamante Ese es mi traca, mi chofer Mi carnal, eloto y barra pilas El siempre anda al cien Yo soy bueno, no más no se sobrepase Que por las malas no creo que quiera acercarse San Judas en mi brazo y yo le pido No me importa tener pocos Pero bien firmes conmigo Lo que pasó, se fue Solo recuerdos del ayer Como lo empecé Como desde abajo me levanté Y andamos al cierre Oye El Comando Exclusivo les presenta Raza Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas Hasta la frontera de Acuña, Coahuila Para Javier Ibarra Mejor conocido como el Kiko Y un saludo de parte de él Para toda la raza de pasión de trocas Para el paletoso Rocha Para el Fabri Para la gringa Para el Rigo Guerrero Para el güerito El Sabiel Para el compa Pico El de las Tecates viene helada Para su apá Kiko Mayor Para su hermano Eric Catache Para su sobrino el Tata Para su sobrino el Alex Pérez De Littlefield, Texas Para el Zama El Durango Magia Para su compadre Lano Godina Para el Pirujo Tanón Para el Bebé El del Zeta Negro Para el Veno Para Juan Saldaña Para Martín Fresnos Para el Pepe Chuy Jiménez Para Manuel Menchaca Y el José Moro Para el Sonic Gutiérrez Para el Meme Copiazo